La voz interior Eileen Cady 30 de marzo Nada ocurre por casualidad. Hay un diseño y un plan perfectos atravesando la vida entera. Y tú eres parte de ese conjunto y por tanto parte de ese plan y diseño perfectos. Cuando veas que suceden cosas extrañas en tu vida y te preguntes ¿Por qué deben ocurrirte a ti? Tómate tiempo para ver cómo encaja eso y verás una razón para cada cosa. Las razones quizá no sean siempre las que tú esperabas. Pero a pesar de eso está dispuesta a aceptarlas y a aprender de ellas y no luches en su contra. La vida no debería requerir esfuerzos. Una flor no lucha para abrirse ante los rayos del sol. Así que ¿Por qué habrías de luchar tú para abrirte ante los rayos de mi amor sin límites? Si lo haces es cosa tuya y no parte de mi diseño y plan perfectos para ti. La sencillez es mi sello. Así pues que tu vida sea simple. Mantente en constante contacto conmigo y observa cómo te abres ante mi amor. Transmitido con amor universal por Amado Ezaine Liga Internacional de Líderes Verso Dijo Nót